Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Vanessa y estoy muy feliz de estar un día más aquí con ustedes. En este vídeo aprenderemos a realizar un lindo bolígrafo en forma de flor. Si quieres aprender a hacer esta manualidad, continúa viendo este vídeo. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Fomi morado, foomi morado escarchado, foomi verde, un cd viejo, tijeras, un bolígrafo nuevo, letras para decorar y piedritas transparentes o del color que tú quieras. Un lápiz para marcar. Para comenzar, marca el molde y recórtalo en el foomi morado. Luego, enrolla como se ve en imagen. Deja un pequeño agujero a la mitad para introducir el bolígrafo. Luego, con silicona caliente, pega. Y listo, ya está nuestra flor formada. Ahora, vamos a decorar el tallo. Recorta un rectángulo de color morado y enrolla alrededor del bolígrafo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También, trazamos las hojitas en foomi verde y las pegamos en la parte de atrás de la flen. Para cubrir la parte de arriba del bolígrafo, agrega un poco de silicona líquida y pega las piedritas. Ahora, en el foomi escarchado, vamos a trazar un círculo del mismo tamaño de nuestro CD. Y pega por uno de los lados. Para cubrir la parte de abajo, es decir, la tapa, vamos a realizar el mismo procedimiento que vemos en pantalla. ¡Gracias! pegamos a la tapa y luego a la base. Finalmente, pega las letras para formar el nombre. ¡Y listo! Así es como ha quedado nuestro bolígrafo en forma de rosa. Si te gustó este video, recuerda darle pulgar arriba y suscribirte para unirte a esta linda familia. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!